Bueno, pues vamos con todo entonces. Listo. Muy bien. Le mandé el dron de una vez para que vayan agarrando ahí. Dale, hay un mando al mío en el mío. Sí. Vayan agarrando mínimo. Ay, mandé el mío. Esta arma yo tengo que cambiarla porque siento como que no tiene potencia de fuego. Déjame coger la otra. Uy, están... Salieron atrás. ¿Están detrás? Sí. ¿No están franqueando? Mira, qué pillo. Sí. Sí. Están negociando el chulete lo que está aquí. Necesitamos refuerzos en el muelle ya. Matando a los intrusos o protegiendo las marcasas. Vienen refuerzos. Y cuando vienen refuerzos, eh, mandan... Sí, ya tú sabes. El ejército completo. Un ejército gay, manda tú. Sí. Jajaja. No hay que destruir los... Lo... 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 Ah, sí. ¿Dónde está el mapa? Aquí Ok, no te preocupes Cúbreme, parce Voy por el otro Listo No hay malla No, ya ni Ok ¿Quién cayó? La gente Kelso no responde Estamos todos vivitos y coleando Vamos por Kelso Con las marcatas fuera de juego, el objetivo debería estar dentro No podemos dejar que se nos escape de las manos Vamos a caricar el queso que se cayó Prende, para arriba Muy bien Dale, que el queso no necesita Municiones Oh rayos Me franquearon Venga Mío Venga el otro Debe mandar una granada allá arriba Espérate Ah no, no llega Vámonos Vámonos Mi drone lo ha rematado Por este lado Oh, cuidado, parce Yo estoy tirándole a Es que están saliendo por todas partes Mío Oye, parcero Ese nivel 30 Te vas a nítido Déjame algo Ese nivel 30 Está jevísimo Déjame tirar aquí Por un Por aquí un botiquín Porque me están dando piña Con la Con la B pequeña Sí, sí Ya lo lancé por aquí Mira ese, mira ese de allá arriba Este tiene un lanzallama Este tiene un lanzallama Le voy a mandar una granadilla ahí para que vaya agarrando con su granada Y no cae Uy, por poco Oye, por poco Me hace chicharrón de pollo Porque yo me le pegué demasiado Chicharrón de pollo Listo Creo que limpiamos Ah no, viene más para allá Mira del otro lado Creo que sí Es bien difícil Sí Sí, yo estoy limpiando aquí todo Así mismo el otro El Brea Point Es bien difícil Esa misión de De terminar El parcio y yo duramos muchísimo el otro día Pero ya le conseguimos el truco ya de cómo matarlo Creo que agarramos las armas por lo menos Sí Imagínate otro Otro jugador más sería ya Eh Eh, parce Ya Aquí se pueden cuatro Sí El En el clan hay dos más Pero casi no Un partido Más que todo el fin de semana Sí Hay que buscar otra gente Y el nueve casi no juega esto ya Sí Oye Y el Y el Y el Yeson está así No hay sin mi equipo Por rayo Los talibanes Ahí vienen No, no, no Los talibanes No ¡Wow! ¡Por poco me fríe! Espérate, déjame que tirame para acá atrás, porque ya me trae por aquí el botequín. ¿Viene otro? Muy bien. ¡Arriba, parce! ¡Mío! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Le exploté la bomba! ¡Muerto! ¡Arriba viene un talibán! ¡Sí! Creo que limpiamos. ¡Y esos disparos! ¡Agenti! ¡Yo no he mandado refuerzos! ¡Debes despejar el edificio! ¡Sí! ¡Vienen! ¡Va! ¿Y este punto? ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias a Dios, Eskelso! ¡Está bien! ¡Sí! 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 ¡Sí, parcer! ¡Es el nivel 30! ¡Está heavy, bro! ¡Yo lo quiero también! ¡Tenía fuerte poco! ¡Wow! ¡Te mandaron una incendiaria para allá arriba! ¡Wow! ¡No cae! ¡Sí! ¡Está tirada! ¡Sí, está tirada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha caído! ¡Listo! ¡Que no, no! ¡Pase lo que pase! ¡Que no haces en la sala de conciertos! ¡Wow! ¡Muerto! ¡Le explotó! ¡Le explotó con todo! ¡Sí! No, necesito un arma con más potencia de fuego Esto no tiene nada, bro ¿Qué nivel son? 17, 16 18 Perdón, 18, sí, que ahorita subí dos niveles Hay munición aquí Vení Ok De asalto esa ¿Pero se la puedes compartir? Sí, sí Yo creo que en este no se puede, en el 1 es que se puede compartir Sí, se puede, si el... No, aquí también Sí, se puede, acá Bueno, te voy a dar... No, pero yo tengo puras 28 Oh, terminamos la misión y después tú me la pasas ¿Qué dices? Sí, mira, a ver, ok Ah, no, claro No me va a dejar porque estamos en misión, por eso Oh, sí, sí, vamos a terminar Y cuando terminemos tú me la pasas ¿Pero qué? Si, como puedes dans mi cara No me va a pasar No me va a dar No me va a dejar ¿Pero no me va a hacer? Ok Oye, ¿dónde tenemos que entrar? Vení, 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 todos acá Puse las 60, yo tengo las 60, pero Al ser de un nivel bajito Tengo que también Muerto Venga el otro Muerto también Muerto Sí, esta misión va a ser pan comido Oh, no franquearon Sí, me franquearon para el servite Muerto 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 también Arriba Arriba Muerto Muerto Bárbaro, no vas a caer Es el jefe, mosca Guau Parce, lo freíte Lo fusiló Lo frío O sea, mi nivel no me ayuda para nada Bro Gracias Gracias No, no hay ni idea O sea, si me metes No, no me daño No, no me daño No, no me gustan No, no me daño No, no me daño No, no me la digas Te contaré todo Ataque apareció. Listo. Wow, misión cumplida. ¿Cómo misión secundaria? ¿Qué pasó? Buenas tardes.